Otra serie muy interesante, muy muy interesante de HBO es, tú sabes que me gusta mucho el tema, Vinil. Vinil. De esa hay una exclusiva importante. A ver. Hoy se confirmó la segunda temporada de Vinil. ¿Y eso qué? ¿En qué episodio van? Todavía ni. Van en el segundo episodio. Sí, o sea, se acaba de estrenar. Pues sí, pero estamos hablando que el primer episodio fue de dos horas y fue dirigida por Scorsese. Sí, por Martin Scorsese. Y la serie está dirigida por Jagger, por Scorsese y por Winter, que hizo Boardwalk Empire también en HBO. O sea, al final es una mezcla exacta de éxito. Sí, claro, está el mismísimo hijo de Mick Jagger. James. ¿Vieron el primer capítulo? No lo he visto todavía, así que no nos puedes quemar nada. No, pero el trailer, de hecho, ahorita lo vamos a ver, véanlo, está espectacular el trailer, la verdad, sí. A ver qué trailer ponen, porque en uno de los trailers sale James Jagger. A ver si lo reconocen, pero. ¿Lo tenemos listo por ahí? A ver, es trabajo de producción, a ver si nuestra productora latinó, va, aquí está, cualquier queja, aquí. Vamos, vamos al trailer. Vamos al trailer y regresamos aquí a Playcam, ¿cómo no? ¿Qué tal ese trailer? Está padrísima tu bolsa. Ay, pero sí, es nueva. Es nueva. Es nueva. La puedes presumir también y así saca una película. Ellos que sí nos patrocinen. Sí, patrocinenlos. Sí, patrocinenlos. Pero bueno, ahí acabo de ver. ¿Vieron ese trailer? Sí. 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 Y en ese trailer sí sale James Jagger. ¿Quién era? Bien productora. ¿Quién era? ¿Lo reconocieron? No. Hay una escena que de hecho es la primera escena de sexo de la serie. Sí. Sí. Si mal no recuerdo. Que sale en una cama con Juno Temple. ¿Ubican a Juno Temple? No. Es hija de un productor bastante conocido hollywoodense y es la güerita de pelo chino. Hombre, eso es lo que necesitábamos aquí, chiquilopedia. Bueno, es la güerita de pelo chino que sale ahí. Ajá. Que tiene un papel importante en la historia y se relaciona con James Jagger. James Jagger es el vocalista de un un grupo que está haciendo como sus pininos en la música y está buscando. Son los años setenta, setenta y tantos. Todo eso pasa en el setenta y tres. Así es. En mil nove setenta y tres. Justo cuando la música disco está en su máximo pero ya están descubriendo nuevos ritmos. Ajá. Que son el rock, el hip hop, el. Ahí lo tenemos. El punk. Ahí estamos viendo. Ese no es. No, pero ahí estamos viendo. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Ajá. Bueno, justo en el primer capítulo se ve, o sea, se empieza a descubrir musicalmente, es que el primer capítulo es una joya. Yo sé. Yo no sé de ti, pero sé de Omar que es fanático de la, o sea, eres melómano. Yeah. Y no puedes creer. That's right, baby. La lista musical del primer capítulo. El primer capítulo tiene diez episodios. Ahí, por ejemplo, están cantando una canción que te voy a decir ahorita. ¿Y sabes a quién me recuerda de repente a Steven Tyler? Pero no, no están inspirados, ¿eh? Por ahí vi algo también parecido. Esa canción se llama Personality Crisis. Eso, ¿es un tema original? Es un tema original. O sea, el capítulo tiene muchísimos, muchísimos temas originales que ya pueden encontrarlos en Spotify. En serio, si les gusta la música, please, busquen en Spotify, este playlist de vinil. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar esta lista, ¿no? Hace cuenta, yo quiero bajar algunas rolas, o es más, quiero bajar todas las canciones de esta serie. Todo el listado está disponible en iTunes. Y aparte, hay una playlist en Spotify. Eso es, ya saben. Perfecto. Están brutales las canciones. Para que no lo busquen. Para que no que no lo busquen. Sí, del hijo de Mick Jagger que ha de traer toda la escuela, ¿no? Sí. Seguro. Seguro. Seguro y trae éxito en la sangre. Pero en realidad no sabemos mucho de él antes, o sea, yo creo que ahorita le están dando, ha hecho algunos trabajos, pero yo creo que esta, esta, esta serie está haciendo como un trampolín de, de, para. Claramente. O sea. Su mayor ventana, ¿no? Ahorita yo creo que le dieron todo el empuje para el trabajo que ha estado haciendo porque. ¿Qué digo? No sé si ha de haber sido la mejor opción porque al final que su papá sea el director. Sí. Igual y puede opacar un poquito su, su éxito propio, ya sabes. Claro. Como de cómo conseguiste el casting. Claro. Mi papá. Han de creer que fue el papá, pero la realidad es que el güey es bueno. Como Chabelo y el tío Gamboín, ¿no? El hijo del papá también. Y como el hijo del papá. Chabelo, a Chabelo lo metieron a Televisa a través del tío Gamboín. Sí. Sí, tío Gamboín fue. Sí, fue así. Pasó por las armas. ¿Tú fuiste sobrino del tío Gamboín? No. Ah. Please estás dando a conocer tu edad. Qué vergüenza. Yo no sé de qué están hablando. Yo tampoco. Ah. Omar era el único que recordaba el tío Gamboín. Yo de cositas para acá. Ah, sí. Ah, sí. Que también. Pues también, también a cositas la metieron por ahí. Ah, y que venga cositas alguna vez. Aquí tenemos a cositas mexicana, pero claro que sí va a saludo por ahí. Ah, aquí sale, aquí sale nuestra cositas de eso. Una dirección de Martin Scorsese es algo muy raro. Él siempre, Martin Scorsese siempre ha estado metidísimo en la música, él ha hecho videos, inclusive los más importantes para Michael Jackson. El de Bad. No, y él, y él ha dicho en varias entrevistas que mucha de su inspiración para hacer The Wolf of Wall Street, por ejemplo. Sí. Fue Rolling Stones. Es su última película. Entonces, cuando de repente empieza a hablar con Mick Jagger y dicen, ¿qué onda? Hacemos una serie. Ya. Unimos mi conocimiento musical. Dos días. Con tu conocimiento de cine, dijeron, güey, es una bomba. Una botellita de, de el señor. De Daniel. De Daniel. Una, no creo. No creo. Vámonos. Unas botellitas. Unas, sí. Y empezó a surgir todo este. Llegó. Yo creo que es lo que no hace falta, fíjate. Una botella de Jack. Jack. Vamos la pidiendo, hay que pedirle una botella. Patrocínanos también, por favor. Como este programa pide patrocínos, aguerridos. Uy, por favor. Oye, entonces, son ya confirmadísima la segunda temporada. Ya, la confirmada. Hoy. Es que. Y el primer capítulo también ya se puede ver en YouTube. El primer capítulo de la segunda, no. De la. ¿De Viní? No. Sí, de la primera. Ay, de la, claramente. Sí, sí, sí. ¿What? No. 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 Es que el tercero ya. Ahora que el de las. Es que él ya se tomó los Jaggers. Ya. Ya me venía preparado, no. Él quería tener ideas buenas desde hace rato. Oye, también vi que sale una chica que me gusta muchísimo y que la hemos visto en otras series. Olivia Wilde. Es Olivia Wilde. Chiquitita. Una chica que me gusta mucho. Digo. Te mueres. Me habla. Me ha hablado. Me ha hablado por teléfono y siempre la tengo que estar este bateando porque es incómodo, ¿no? Ah, pues aviéntamela a mí, yo no la voy a batear. Es incómodo que te que te estoque, ¿no? Que te estoque, Olivia, por favor. Es de esas. Olivia es muy. Olivia de verdad. Olivia es muy necesitada. De cariño. Sí, bueno. Le guste. Sí, sale Olivia Wilde. También. Es la esposa del protagonista. El protagonista, de hecho, no sé si se acuerdan de él. Estuvo en Bird Walk Empire y se llama Bobby Cannavale. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de él? Sí, sí, sí. Ok. Él es como latinón, ¿no? Tiene ascendencia no sé de dónde. Sí, sí, sí. Pero sí tiene ascendencia. El chiste es que Terrence Winter, que es el productor de Bird Walk Empire, Bird Walk Empire, o sea, ganadora de no sé qué tantas cosas. Todo, todo. Le echa el ojo porque ya tenían la idea Jagger, Scorsese de tener esta serie de rock de los setenta y le echan el ojo para ser el protagonista. Entonces, hacen que Bobby Cannavale se vea con Mick Jagger para que lo conozca, porque Mick Jagger tenía que autorizar el protagonista. Claro, por supuesto. O sea, al final, no estamos hablando de una serie autobiográfica, pero sí necesitaba tener la aprobación de Mick Jagger para que él pudiera interpretar el rock como él quería que se interpreta el rock, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, hay una entrevista muy buena, luego se las paso para que la pongan aquí en sus redes sociales. Claro. Que es con Rolling Stone US. Entonces, Bobby Cannavale cuenta de cómo conoció a Mick Jagger y que se estaba desmayando. Claro, y que necesitó, de hecho, le llevaba otros pantalones. Marrones. Llevaba segundo cambio por si acaso. Color marrón. Sí, los usó. Por supuesto. No, por supuesto. No, es que imagínate conocer a Mick. Sí, la verdad es que. Imagínate estar enfrente de Mick Jagger y que él te tenga que dar aprobación. O sea. Ay, que el nervio. El nervio de caerle bien. Como veinte pañales. Yo llevaba como veinte pañales. Imagínense, o sea, Martin Scorsese ya me dijo que sí, ya estoy adentro, pero todavía tengo que pasar. El segundo filtro. El último filtro. El segundo filtro. Y el último. Pero pues le funcionó súper bien. Al final, Mick Jagger dijo, él es el indicado para hacer. Guau, imagínate. Y además, él es el que está buscando talentos. Él en la serie es el dueño de un sello discográfico. Un sello discográfico. Que se llama American Century Records. Entonces. Yeah. Yeah. Alright, very well. Si tienen un demo, por favor, mándenlo. American Century Records. Tiene un sello discográfico, pero ese sello está pasando como por una situación un poco difícil, por así decirlo, económica, por derroche de dinero, drogas. Sexo, drogas, rock and roll. Exacto. Lo de la época. Lo que. Lo que. Lo que se ve en los setenta. No, más bien lo que no había. O sea, gastaron mucho dinero en sus zapatos de plataforma, ¿no? No. No era barato. El maquillaje también. Hacerse ese crepe no era tan fácil. El crepe. No era barato de los pantalones bombachos, acampanados, ¿no? Todo costado. Ahí está. Ve, el de saco azul, el del medio, obviamente, es el protagonista. Ese es Bobby Cannavale. Bobby Cannavale. Que su personaje se llama Richie Finestra. Y es el. Le hubieran dejado el Bobby Cannavale, ¿eh? Y suena, ¿no? Suena. Suena cool. Ajá. Suena como buen record, man. Sí. De hecho, no sé si reconocen a uno por ahí. Está Ray Romano. Ahí estamos viendo a Olivia White. Olivia, tu novia, Olivia White. No le da dulce todavía. Así que, ya saben, mándenme mensajes a Facebook. No, que te trabaje más. O sea, no es tan fácil. No, no. No es tan fácil. Oye, la ambientación, el vestuario, todo está perfecto. Mira, ahí está Mick Jagger y está Martín Scorsese. Perdón. Y Scorsese. ¿Decías del vestuario? La la ambientación. Pues todo, es los años setenta, es una obra de arte en cuestión dirección de arte. No, eso nota. Valga la redundancia. Todo recrearon en los setenta a la perfección. Vestuario, música, o sea, lo que les decía es que la serie es buenísima en sus soundtracks hechos para la serie. Aparte están hechos. Pero aparte. Y se escuchan como si estuvieran ahí, ¿no? Sí, claro. Si fueran de la época. Pero aparte, durante la grabación, o sea, durante los capítulos, hay música incidental que tú le escuchas y dices, es Abba. Es Led Zeppelin. Pero no es. Pero no. No, sí, claro. Es Abba. No. Otra vez. El tercer capítulo ya lo pueden encontrar. Es que no. Pero vaya a ser. No, Abba, Led Zeppelin. Imagínate, ¿de qué estamos hablando? De lo mejor, de lo mejor de la música. Y de lo mejor de lo mejor del cine. También. O sea, Scorsese. O sea, no hay más que decir. No, no, sí. Su, su película anterior es una de mis favoritas, ¿no? El Lobo de. El Lobo de Wall Street. Que era un rockstar ahí DiCaprio. No. ¿De qué tal DiCaprio en esa película? En ese año. Ese año era el Oscar. Polémica gigante. Ese año era el Oscar. Debió no haber ganado el Oscar. En ese año. Exactamente, no, ya, 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 de planta, por favor. Ya. Aquí. Queda ya de planta. Me pueden ir haciendo mi cheque. Edi. Pleca, todo, sesión, todo. Edi, Edi va a ganar este, este. Edi se lo merece este año. No debía haber ganado el otro, ¿eh? Exactamente, pero, bueno, no, ahí tengo. La chica danesa, ay, wow, qué bueno. Sí, pero qué flojera que le, que le dé el Oscar nada más porque se convirtió en mujer. Es muy difícil. Híjole, es que no, yo no lo veo tanto por ahí. No solo porque se convirtió en mujer, sino porque sí ves el sufrimiento. Te hace sentir, te hace sentir. Al final esta película, mira, yo, yo terminó el Revenant, terminó la película y dije, meh, está bien buena. Sí, pero ¿cómo no puedes actuar que tienes frío cuando estás a menos veinticinco grados? Exactamente. No estás actuando, solo te están grabando teniendo hipotermia. Es lo que Omar decía. En el logo de Wall Street tenía más matices el personaje de Leonardo y aquí meh. Es un güey que te. La escena de cuando se arrastra hacia tu coche. Maravillosa. Una escena de cuatro minutos, no puedes despegarte de la pantalla de decir. Exacto. Eso es justamente lo que decimos. Bueno, ahorita ya nos fuimos por otro lado, pero vámonos a, ¿dónde? Vámonos a qué, vamos a tener un cortecito o qué. Sí, ¿no? Sí. Solo que se acuerden de ver vinil. Veanlo, veanlo. Todos los domingos a las once de la noche y antes a las diez de la noche, Dios Inc. Ahí está, yo no me voy a separar de la televisión. Domingo completo desde las diez de la noche. Sus palomitas, ya no tienen nada que hacer y ya saben que vean. ¿Repeticiones? Hay repeticiones los lunes y los martes, pero en otros canales, HBO 2, HBO Plus, pero sí hay repeticiones durante toda la semana y HBO Go, que es la aplicación, que es la aplicación de HBO, donde pueden ver, donde pueden ver todo el contenido de HBO cuando quiera, donde quieran, solo con internet. Eso, ahí lo tiene. Claro que sí. Vámonos a corte, vamos al tráiler de Dark Devil. Estamos en Play Cam, dale play a tus sentidos. Y regresamos aquí. Series. Especiales series. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!